Yeah, yeah, yeah El último capítulo El último capítulo Se lo reservó Giorgio Jackson, bienvenido a Más Valetar ¿Cómo estás, Álvaro? Felicitaciones, muchísimas gracias por estar acá Y usted no sé qué hizo la noche de la elección Se va a costar comprar No, después de celebrar muy cansado ¿No? ¿El día antes? Sí, el día antes El día antes me dormí Ya está en pantalla, ya Carol Cariola, muchísimas gracias por estar en Más Valetar Electos ambos diputados Diputados, diputadas Así es Honorable Y vía Skype Desde la ciudad de Punta Arenas La República Independiente del RIM De Magallanes Gabriel Boric, ahí está en pantalla ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, bienvenido a Más Valetar Hola, muy buenas noches Hola, Álvaro, hola, Carol Hola, Gabriel ¿Cómo estás? Bien, bien Oiga, ¿cuándo va a venir para Santiago usted? Cada vez que quisimos tenerlo acá en el programa Está en campaña, está aquí en Magallanes Está en Punta Arenas Oiga, yo voy a ir como la segunda semana de diciembre Mi primer viaje va a ser a Puerto Williams ¿No hay parado? No, no hay parado No hay parado ¿Cuándo va a parar? En cuatro años más Es que ese es un punto En cuatro años más ¿Tú paraste? ¿Hay parado en algo? Paré dos días, pero mañana vuelvo a la feria a dar unos agradecimientos No, yo no he parado No, el lunes ya fui a La Vega Fui a La Pérgola de las Flores Fui al mercado Tirso Molina A saludar a todos aquellos que nos apoyaron Y también a la feria, el día martes Estaba yendo a la feria todos los días No quiero ser injusto con el comentario que voy a hacer Pero hoy día, por ejemplo, se votaba el cambio al guarismo 120 Esencial para reformar el sistema electoral binominal Y algunos no llegaron a la cabana de diputados Estaban trabajando ahí No quiero ser injusto con lo que estoy diciendo Pero así fue Algunos no llegaron ¿Gabriel? ¿Entonces qué? Ya no paran en cuatro años más Es lo que decía Giorgio aquí ¿Sí? Sí, lo tenemos clarísimo No podemos parar Oye, la gente se preguntará Hay mucho que hablar aquí Pero la gente se preguntará Sí, claro Son todos dirigentes estudiantiles Un punto en común Sí, claro Tienen 26 años Tú tenés 25 La Camila tiene... 24 No, Gabriel tiene 26 No, la Camila tiene 26 ¿Tienes 26 también, Gabriel? 26 No, yo tengo 27 27 años Ya, la Camila Son una generación Ya Son todos unos insolentes, güey ¿Cómo se les ocurre? ¿Tienen ese edad, güey? Cuando hay ropa tendida Inútil es subversivo Inútil es subversivo Oiga Bueno Vamos a hablar cuando tenga 72 años Lleven 50 años en la Cámara de Diputados Veamos la siguiente nota, Gabriel ¿Sí? Veamos Carlos Cariola Giorgio Jackson Es una nueva generación definitivamente que está en la política Vamos a ver qué tienen en común Y cuáles son las diferencias también Vamos a la siguiente nota Son jóvenes Son guapos Son inteligentes Y ahora Son diputados Camila Vallejo Gabriel Boric Carol Cariola Y Giorgio Jackson Conforman desde hoy Conforman desde hoy lo que denominaremos Bancada universitaria Los cuatro pelearon Por educación gratuita Y de calidad de las calles Y hoy lo harán Desde el Parlamento Luego de haber obtenido Centas victorias En las pasadas elecciones parlamentarias del domingo Sus nombres se hicieron conocidos Entre marchas Cacerolazos Y lagrimógenos Y lagrimógenas Durante el movimiento social Más importante de los últimos años En Chile Esa fue la base Pero los caminos que tomaron Para llegar al Parlamento Fueron distintos Mientras Vallejo Y Cariola Decidieron ir Como candidatas Del Partido Comunista En las listas De la nueva mayoría Referente que forman Los partidos De la extinta concertación Más el Partido Comunista Gabriel Boric Junto a la izquierda autónoma Y Giorgio Jackson Con revolución democrática Tomaron un camino Por fuera De las grandes coaliciones Aunque Jackson Igual fue apoyado Por la nueva mayoría Que decidió no presentar Candidatos En ese distrito Pero no todos Han sido elogios Para los nuevos Honorables También hay voces Disidentes Que señalan Que el camino Institucional Que ellos eligieron No se condice Con la ruta Que forjaron En las calles Por ejemplo La nueva presidenta De la fecha Melisa Sepúlveda Señaló Previo a las elecciones Que jamás Votaría Por Giorgio Camila Vallejo Porque no comparte Que ellos Hayan tomado Un camino político En vez de la lucha Junto a las organizaciones Sociales ¿Qué pasará Con nuestros honorables Sub-30? ¿Volveremos a verlos marchar? ¿Dormirán siesta En el hemiciclo Como algunos De sus nuevos colegas? Solo el tiempo Lo dirá Porque tal como dice La pegajosa canción Que popularizó El movimiento estudiantil La educación chilena No se vende Se defiende Aunque hoy Sea desde el Congreso Es como Poniendo en duda De que uno Que puede hacerle honor A lo que claro La educación no se vende Se defiende ¿Es posible? Absolutamente De hecho Nosotros Si estamos en esto Y lo hemos estado Durante muchos años Es precisamente Porque nos hemos opuesto A que en este país Se trate la educación Como un bien de mercado O sea Nosotros hemos sostenido Muchas veces Que la educación Es un bien social El conocimiento Es un bien social Que no tendría Por qué estar denegado A aquellos que no tienen Recursos para poder pagarla Pero hay un aspecto Fíjate No sé si te coinciden conmigo Hay un diagnóstico Que es claro Hace algunos años Y hay razones Por las cuales Esto parece no querer cambiar Es decir si el diagnóstico Es tan claro Porque no nos ponemos de acuerdo Y por distintas razones A la hora de los que hubo Tenemos episodios Probablemente el más brutal Es el de los pingüinos El año 2008 2006 Pero el 2008 Pero la ley Se hace el 2008 Se hace el 2008 Entonces En el terreno De la cuestión práctica De estar ahí En el Congreso Nacional Con todo lo que eso implica Con todos los intereses Que están en juego ¿Hay algún asomo de duda Razonable De que Lo que ustedes quieren No se puede llevar a la práctica? A ver Yo creo que siempre Es una apuesta Yo al menos cuando Hola Gabriel de nuevo Ahí llegó Ahí apareció Gabriel No había que ir al Skype Ahí está Ahí está Yo creo que cuando uno Cuando uno ingresa Al parlamento Cuando uno decide optar Por el camino De ingresar a la política En este caso Como diputado Yo creo que uno hace una apuesta Yo al menos Y como movimiento Como Revolución Democrática Hacemos una apuesta De que a través del parlamento Podemos aportar a los cambios Obviamente tiene que seguir La presión en las CAIs Tiene que seguir la presión De la ciudadanía Pero creemos que podemos Aportar desde el parlamento Con una postura Que siga siendo consecuente A lo que hemos pregonado Durante tanto tiempo Pero siempre hay un riesgo O sea Yo no Yo soy uno de 120 Carol es otra de 120 Gabriel es otro Y hay que sumar una fuerza necesaria Para que se logren esos cambios Y siempre van a haber personas Que se opongan a esto Y nuestra tarea Creo Es poder canalizar Toda esa fuerza Que tiene que seguir En la sociedad civil Empoderada Para que exista la mayoría Para aprobar esa reforma Que está tomando Pero mira Yo quiero decir algo al respecto O sea Nosotros nunca dijimos Que era fácil Y lo hemos sostenido O sea Esta lucha viene Desde muchos años De hecho Todos recordamos El 2006 Con los pingüinos Pero en el 2005 por ejemplo También hubo una movilización fuerte Oponiéndose a la ley No, universitaria Oponiéndose a la ley orgánica Constitucional de enseñanza Que la dejó Pinochet Un día antes Al CAE De terminar Y al crédito con Adel del Estado Y a la ley de acreditación Que se estaban impulsando ese año Entonces Nosotros esta pelea La venimos dando hace muchos años El año 99 También hubo una movilización importante Desde el punto de vista estudiantil Donde se cuestionaba la ley Marco Entonces Nosotros hemos tenido Un proceso de movilización Largo en la historia En nuestro país Denunciando que la educación Pública ha sido deteriorada Ah, perdón Y a usted les ha tocado No ha habido voluntad política Para hacer las transformaciones necesarias Sí, Gabriel La voz en off No es de Patito Freja No es que haya huelto No, es Gabriel Boric Que está en Punta Arena En este minuto Gabriel, sí, por favor Oye Bueno, de partida Muchas gracias por el esfuerzo técnico Que colabora A la descentralización De tenernos en vivo Hoy día en el programa Me doy cuenta Viendo la tele Que es cierto Esto que la tele engorda Porque Pese a que me he comido Hartos corderos Nosotros pensamos Que estaba buena la campaña Porque había Yo cuando fui a Punta Arena Me dieron harta comida Cuando fui a Poyana Gabriel Oye Respecto a lo que comentaban antes Yo por lo menos Soy un convencido De que el Congreso No es el espacio Donde se hacen Los grandes cambios sociales Yo creo que el Congreso Tiene que ser el espacio Donde se materializan Los cambios que suceden Y que se van desarrollando En la sociedad Y ahí nosotros tenemos Un gran problema Porque tenemos un Congreso Que no es representativo De la sociedad chilena Es cosa de preguntarse Y lo he dicho en otras oportunidades ¿Cuántas mujeres hay en el Congreso? Hoy día creo que cerca del 14% En el Parlamento Nuevo Electro ¿Cuántos obreros hay en el Congreso? ¿Cuántos estudiantes hay en el Congreso? ¿Cuántos representantes De los pueblos originarios? Entonces La verdad es que El Congreso Sigue siendo Pese a que hoy día Ha cambiado levemente Su carácter Pero sigue siendo Un Congreso De una élite Muy endogámico Que representa Los intereses de una élite Y por lo tanto Eso es lo que yo creo Que a nosotros Nos va a corresponder También Combatir y tratar de cambiar Sin duda Fíjense que hay disposiciones Por las cuales Algunos honorables Se han visto en problemas Estoy hablando En términos prácticos Apoyar por ejemplo A un sector A los trabajadores Obviamente En una negociación colectiva Eso no está permitido Sí, claro Entonces A veces se pone duro Sí Hay unas causales Yo la verdad estuve leyendo Hay unas causales De incluso De abandono Si es que uno O sea De tener que dejar la cámara Si es que uno Está en contra De la institucionalidad Y ahí hay una regla Me parece que esa causal La de Podrías exponerte A perder el cargo No estoy seguro ¿Cuál es la sanción? Si un diputado Participa en una Movilización ilegal Puede ser sancionado No, pero ojo O apoyar a una De las partes de conflicto Pero en una Movilización ilegal Es distinto En el tema No, no No, no El marco de una negociación En el marco de una negociación Tú lo que no puedes hacer Es representar los intereses De los trabajadores Claro Que ahí hay una línea gris Donde tú puedes apoyar La movilización Pero no ser el representante De ellos Claro Por eso Por eso está denegado Intervenir me parece Que es el verbo rector Intervenir O sea, la constitución O sea, la constitución Hoy en día Tampoco permite Que los dirigentes Sindicales Sean representantes Parlamentarios Justamente Quiero decir que hay cortapisas Entre lo político Como señalaba justamente Desde otra perspectiva La perspectiva endogámica De la representatividad Del Congreso Pero también En términos jurídicos Concretos Hay cortapisas Para que el movimiento social Que es de donde vienen ustedes O sea, ustedes como dirigentes sociales Puedan seguir haciendo Ahora como diputados Lo que antes hacían Digamos En el Congreso O sea, la actual legislación Que todavía es heredera De la legislación Hecha por la dictadura Yo creo que es una legislación Que le tiene miedo a la democracia Nuestra constitución Es una constitución Que le tiene miedo a la democracia Y los enclaves Contramayoritarios Que hoy en día tiene Por ejemplo El Tribunal Constitucional Los quórums La ley de partidos políticos Que hace muy difícil La creación de nuevas alternativas políticas O el mismo sistema electoral Son cuestiones que van precisamente En contra de la deliberación Del pueblo Y hoy en día Nos parece ridículo Cuando pensamos en la democracia Como el gobierno del pueblo Cuando eso es lo que debiera ser Y eso es por lo menos A lo que nosotros aspiramos Sí Sí Gabriel Carol Cariola Giorgio Jackson Les quiero preguntar En un terreno ¿Qué les parece La composición del Congreso Tal como está A la luz de las elecciones Del domingo Para que ustedes Puedan hacer Esta bancada universitaria Como lo expusimos nosotros Acá nos precipitamos A poner la bancada universitaria Se van a sentar Bueno, usted con la bancada comunista Gabriel No sabemos Puesto que no hay comité De la izquierda autónoma En el Congreso Y tampoco Hay una bancada independiente ¿Dónde se van a sentar ustedes? ¿Y cómo van a colaborar? Yo creo que al menos Y de hecho con Gabriel Nos hacíamos la pregunta Hace un rato Estábamos conversando también Y todavía no lo tenemos analizado Yo creo que todavía Estamos recién Entendiendo Cuál es el rol Ya más En la arena chica Que hay que tomar De decisiones Entre comisión Y muchas cosas Que igual hay un plazo todavía Para poder tomar Ese tipo de decisiones Pero también hay que empezar A anticipar Cuál puede ser nuestro rol Desde el Parlamento Sin tampoco Ponerle tanto peso Al hecho de que bancada Yo creo que eso es algo Más funcional Y las relaciones Van a ser más líquidas Por ejemplo Si me toca integrar Una bancada con A, B o C Eso va a ser Solamente porque tengo Que estar en una bancada Pero mis posiciones Por lo menos Yo pretendo mantener La independencia De los otros partidos políticos Para no tener que depender De su bajada de bandera Como hace Sí Pero ahí hay una Bueno Tú lo respondiste Yo voy a estar en la bancada Del Partido Comunista Son seis diputados Pero somos seis diputados Y además nosotros Integramos bancada Con el diputado De la izquierda ciudadana Que es Sergio Aguilo Sergio Aguilo Claro Entonces Somos siete en el fondo Y las bancadas Desde el próximo año Empiezan a funcionar Con siete mínimos Por lo tanto Ya tenemos por primera vez En democracia Una bancada comunista Y eso es Bueno Está bien Hasta ahora Tienen que funcionar Con el PS Con los radicales Con los radicales Claro Y con los independientes Armar ahí una bancada Entonces Es muy alta La discriminación Para los independientes Porque por ejemplo Tú tienes que tener bancada Para poder compartir oficina En cuestiones prácticas Tener una bancada Para poder tener Un espacio común Donde sentarte Para legislar Una bancada Para poder tener Mayores espacios Para participar En las comisiones Y en el debate Para poder tener Más minutos en el debate Es realmente discriminador Entonces bueno Y nosotros por supuesto Que siempre vamos a estar dispuestos A trabajar con Giorgio Con Gabriel Porque también nos interesa Que la voz de ellos Sea escuchada Y tengan el espacio Que les corresponde En el Congreso Más allá de que ellos No sean del Partido Comunista Y más allá de que ellos No sean de la nueva mayoría Entonces yo creo que Esas son cuestiones Que hay que ir modificando Hay un reglamento Que discutir Lamentablemente El reglamento Lo discuten antes Para el próximo año Entonces nosotros Ahí vamos a tener Que buscar los mecanismos De que si hay Algunas indicaciones Que podamos hacer Desde el principio Eso Yo creo en eso Álvaro Que en verdad El sistema es bien Bien injusto Y bien castigador Con los independientes Acá De partida Se pone todo en contra Para que puedan surgir Nuevas alternativas Fue muy difícil El proceso de inscripción De firmas El proceso De la misma campaña Sin recursos Y más encima Hoy día Cuando Pese a todo Acá en Magallanes Nosotros logramos romper El binominal Le ganamos a dos candidatos De la concertación Y a dos candidatos De la derecha Fuimos primera mayoría Y pese a eso No vamos a tener Las facilidades Que debiéramos En el Congreso Y esa cuestión Es absolutamente injusta Yo creo que ahí Hay que saber Mezclar una dosis De pragmatismo Con también Mantener firme Los ideales Que hicieron Que por lo menos Que yo hoy día Sea diputado Acá Por supuesto En los temas administrativos Va a haber que Que ponerse de acuerdo Algo conversábamos Con Giorgio Para que efectivamente Podamos tener Unos minutos Para hablar en la cámara Si no esto No tendría ningún sentido Va a tener cero segundos Ah entonces Pero está Esta coordinación Entonces Desde ya Ustedes están conversando Y se están preparando Juntos para este momento Cuando ustedes hacían Como esta Medio broma Medio en serio Esto de la bancada universitaria Yo creo que Eso es algo que queda Como para el recuerdo De la nota Pero sin duda Que nosotros Yo al menos Con Camila Con Carlos Con Gabriel Tengo la confianza Porque los conozco De tener una complicidad Bastante grande O sea A mí me gustaría No sé Tener harta comunicación Con ellos tres A pesar de que estemos En orgánicas En tácticas Realmente distintas Que en algunos temas Vayamos a tener diferencia Yo sé que La mayoría de los temas Grandes Vamos a estar En grandes acuerdos Y espero Poder trabajar En esa línea Yo quiero destacar Algo que dice Gabriel Y que tiene que ver Con cómo está pensada La institucionalidad Hoy día O sea Desde el sistema electoral Que tenemos Que es el binominal Y que lo comentábamos Delante La vergüenza Que significa Que hoy día Por ejemplo No se haya podido resolver La eliminación Del guarismo 120 Desde el binominal Hasta todo lo que está Desarrollado Respecto de Cómo desarrollar La institucionalidad Está pensado Para discriminar A las posiciones Más pequeñas O independientes O los grupos políticos Emergentes O sea De partida El binominal Cierra espacio Las personas Que hoy día Tienen grupos Más pequeños Que tienen Organizaciones emergentes Que están recién surgiendo Las posibilidades Que tienen realmente De ser electas Son prácticamente mínimas De hecho Gabriel Giorgio Son una excepción Frente a muchos Otros casos El partido comunista Tuvo 20 años De exclusión Del congreso nacional Gabriel es lo más educado Que hay Le va a ir súper bien En el parlamento Levanta la mano Para pedirla Levanta la mano Está muy bien Honorable por favor Haga uso de la palabra Que tengo Tengo un retraso Tengo un retraso Como de 5 segundos Entonces cuesta Entrar En la conversación Respecto al tema De la bancada universitaria Yo lo comentaba En una entrevista Hoy en el Dinamo De que Yo creo que en esto Vamos a estar de acuerdo Que acá Nuestros puntos en común No tienen que ver Con la edad que tengamos Más allá de que eso sea La noticia Más allá de que eso sea Como el El efecto mediático De los jóvenes Llegan al congreso Acá Lo que Por los motivos En los que eventualmente Vamos a estar Van a ser siempre Por convicciones Y en ese sentido Acá no hay Una disputa Como jóvenes Versus viejos Sino una disputa De quienes quieren Hacer transformaciones Profundas en Chile Y quienes quieren Mantener las cosas Como están Y seguir profundizando Un país de negocios Donde prima la competencia Por sobre la colaboración Hoy día por ejemplo Yo veía Como en los medios Destacaban Que el comando De Elimatey Se organizó Y pusieron A muchos jóvenes Y el problema No son los jóvenes No es la edad Del comando De Elimatey El problema Son las ideas Que defienden Entonces Esta cuestión De la juventud Yo quiero ser Bien claro en eso Yo creo que no hay Ninguna virtud En sí mismo En ser joven Sino en las ideas Que uno defiende Y esta cuestión No es algo Que se nos vaya A mí por lo menos No es algo Que se vaya a pasar En la medida En que pasan los años La rebeldía Que uno tiene Es por convicciones No por inmadurez Digamos Sino que esto es producto De una maduración Colectiva política Sí Probablemente también Les pasará algo A ustedes A Carol, Giorgio A Gabriel Bueno a Camila también Que también es diputada No vino hoy día Pero ahí está En la Cámara de Diputados Que también se les pone En la etiqueta Bueno Ustedes van entonces Pelear por los asuntos De la educación Y punto Párenle Ustedes médicos Estarán en la Comisión De Salud Ustedes ingenieros Estarán en la Comisión De Urbanismo Eso es tratar de encasillar ¿Cuáles son los temas Por ejemplo Hablándole directo A la dueña de casa Por ejemplo ¿Cuáles son los temas Que ustedes Qué banderas representarían En concreto Qué aporte le pueden hacer A la señora Que nos está viendo A esta hora A mí por lo menos Hay varios temas Educación de perogrullo O sea es un tema Que a mí me apasiona Creo que podemos aportar Yo creo Todos quienes pasamos Por el movimiento estudiantil O sea los cuatro Estaríamos en condiciones De aportarle mucho A una Comisión De Educación Pero a mí Los tres temas Que hoy día más Me quitan el sueño De poder aportar Desde una Comisión Y también desde el Parlamento Tienen que ver Sobre todo Con los temas De reestructurar Nuestro sistema de salud El sistema de pensiones Y también Una que es de menor rango Entre comillas Pero que a mí me interesa Por mi disciplina Es la de ciencia y tecnología Yo creo que Si Chile quiere Dar un salto Cuantitativo Y cualitativo En su forma de ver La economía Tenemos que pensar En un En un nuevo sistema De generación De conocimiento De traspaso De ese conocimiento A la aplicación De la economía Etcétera Carlos Sí, mira Yo ahí coincido Y creo que la reflexión Es muy importante Nosotros no nos pueden Encasillar solo Como exdirigentes Estudiantiles O la bancada universitaria Porque hoy día Somos diputados De la república Que vamos a aportar En el desarrollo De nuestro país Y de partida Vamos a trabajar Por tener una nueva constitución Y eso es algo Que nosotros lo hemos dicho En todos los tonos Ahí es donde están Las principales trabas Que tiene nuestra democracia Y hay que empezar Un proceso participativo Y ciudadano Yo soy matrona Y soy la primera matrona En llegar al congreso En toda la historia Del congreso chileno Gracias Y bueno El congreso matrona También O sea El colegio matrona Lo reconoció Y bueno Para nosotros El tema de la salud Por supuesto Que es muy importante también O sea Imagínate Hoy día tenemos segregación El sistema de salud No abasto Está colapsado No tiene especialistas No tiene la cobertura necesaria No existe atención oportuna Para los más pobres Hay discriminación Entonces Es un tema que hay que tratar Hay que ponerle urgencia Y hoy día No ha sido tratado Ni siquiera dentro del programa La nueva mayoría Con la totalidad De los elementos Que debe contener Por lo tanto Hay que profundizar Mayormente ese elemento Por otro lado El tema de las pensiones Que lo vemos todos los días O sea Lo que ocurre con los adultos mayores En Chile es brutal El otro día Una señora me decía ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Que nos enterremos Después de que jubilamos Nos pagan pensiones miserables Cuando se nos termina La pensión de la FP Tenemos que optar A la pensión solida Que son 80 mil pesos No nos alcanza para vivir Y más encima No nos dan trabajo Porque supuestamente Después de los 60 años Estamos incapacitados Entonces La señora me decía Llorando ¿Qué es lo que quieren de mí? Que nosotros nos enterremos O sea Eso es brutal Y eso ocurre todos los días En nuestras poblaciones En Chile Que a veces no se ve O que a veces Algunos no quieren ver Cuando los compañeros de Alianza Por ejemplo Yo les doy La nueva Ah, perdón Gabriel Sí Sí Vaya, vaya Oye Sobre los temas En los que a uno Le gustaría participar Por cierto Que son varios Por cierto Educación A mí me gustaría Estar en la Comisión De Educación Y poder aportar Desde ese espacio Pero uno Que me interesa Particularmente Es el tema El tema del trabajo El tema laboral Nosotros acá La primera Era el primer punto De prensa que dimos Una vez confirmada Nuestra elección Fue en conjunto Con el sindicato Del Casino Dreams Cuyo dueño Es el grupo Fitcher Están en huelga Hace hoy día Cumple, si no me equivoco Diez días En donde no han tenido Ninguna respuesta Por parte de la empresa Un grupo que Todos los años Tiene tremendas utilidades Y sin embargo No han hecho Ningún reajuste Real de los sueldos Y eso tiene Yo creo que tiene Mucho que ver Con cómo está concebido El trabajo en Chile Hoy día La gran mayoría De los trabajadores chilenos Son trabajadores precarizados Trabajadores explotados Muchos contratados A honorarios Que no tienen vacaciones No tienen previsión No tienen posibilidad De planificarse En largo plazo No hay derecho A la sindicalización O sea La sindicalización Se le ponen muchas cortapisas No hay derecho A negociación colectiva Efectiva No hay derecho A huelga efectiva Y por lo tanto Un nuevo código del trabajo Construido con los trabajadores Y con las trabajadoras de Chile Va a ser una de mis prioridades Y me gustaría participar En esa comisión Aún existe el multirro ¿Cuál es la principal virtud Del próximo parlamento De este Que los va a recibir A ustedes En marzo del 2017 Puedo agregar una cosita Una cosita importante Acá es de Magallanes Que yo creo que Además en Chile Hay dos desigualdades Que son muy brutales Una es la desigualdad económica Por cierto En la distribución de ingresos Y otra es la desigualdad territorial En Chile Hace poquito Falleció Un estudiante De odontología Acá en Magallanes Porque No habían especialistas No habían infectólogos Ni Los que Bueno Otro especialista Que no recuerdo ahora No recuerdo cuál era Pero no había infectólogo Y eso Y no tenían los medios Para estabilizarlo Y mandarlo para Santiago Y por lo tanto Ahí la descentralización Tanto de los recursos Como administrativa Política Cultural Yo creo que es tremendamente importante Y es algo A lo que me gustaría Trabajar también Preguntaba Gabriel ¿Cuál es la principal virtud Del parlamento Que los va a recibir En marzo del 2014? Carol Giorgio Bueno mira Yo creo que La principal virtud Es que es una herramienta Y es una herramienta Del pueblo O sea todavía Y así tiene que ser Es el soberano El que define Quienes son sus representantes Parlamentarios Los parlamentarios Tienen varias posibilidades Fiscalizar Legislar Tomar decisiones Representar Y además resolver Los problemas de la gente Incluso en el territorio El problema está En que nuestros parlamentarios Muchas veces no lo hacen Y hoy día vimos La triste escena De ver el Congreso Vacío Frente a la necesidad De legislar En una ley Tan importante Como era terminar Con el guarismo Para abrir espacio Una nueva ley del binominal O sea una nueva ley electoral Para terminar con el binominal Yo creo que Lo importante De este Congreso Que viene Es que está A la altura De los desafíos Nosotros queremos Ser parte de un Congreso Que está abierto A la ciudadanía Que representa El movimiento social Que abra De una vez por todas Este Congreso Hermético y cerrado Que hemos visto Durante tanto tiempo Y que nos dé La posibilidad De que las definiciones Parlamentarias Tengan absoluta coherencia Con la realidad Que uno vive En el territorio Todos los días Uno suele no hacer esto A menos que sea Para pelear ¿Qué opináis de? Pero a ver ¿Qué persona Se le viene a la cabeza Gabriel por favor Giorgio Carol ¿Qué persona Les alegra O personas Les alegra Especialmente Dos, tres, una Les alegra Que estén En el próximo Parlamento Carlos Montes Carlos Montes Dice yo Sí Y a mí me gustaría Alejandro Guillén Yo lo diría A los dos Alejandra Sepúlveda Que también fue como independiente También le ganó A la concertación Y a la derecha Y creo que jugó un rol Ella muy importante Y muy honesto En la discusión Respecto del lucro Ella presidió La comisión de investigación Del lucro Y creo que se la jugó 100% Con ese tema Y por lo tanto Yo creo que También va a ser Un aporte Alejandra Y más aún Como independiente En el Congreso Fue presidente De la Cámara de Diputados También Demócrata cristiana Pri y después Ahora independiente Carlos Montes Carlos Alejandro Guillén Alejandro Guillén Y también Daniel Núñez Que es el sexto diputado Comunista electo Y que si bien fue electo Porque Bueno Se generó un doblaje En Coquimbo Para nosotros Es muy importante La presencia de él En el Congreso Él es un académico Fue dirigente De las juventudes comunistas En otros tiempos Fue uno de los luchadores Contra la dictadura En los años 80 Y para nosotros Es muy importante Que esa generación También esté representada Porque es la generación perdida Es la generación Que no tuvo oportunidades Es la generación Que sintió Que de alguna manera La dictadura Le cortó los brazos Para poder seguir luchando Y eso bueno Para mí es muy importante Que ellos también Puedan tener una representación En el Congreso Y ahora el Yang Porque ya preguntamos Por el Yang El Yang ¿Qué personas Les alegra Que no estén En el próximo Parlamento O que no haya resultado El este Que hayan quedado fuera Se va a abogar El potito El choro Sí que no O no No hay que decir esfuerzo Yo creo que Todavía no Todavía no Pero Creo que el hecho De que De que no estén Por ejemplo Lorenz Goldborn Versus O Sandón Ya que son dos personas Que están en la Totalmente en la vereda Opuesta Yo creo que es bueno Que haya salido O Sandón En vez de O Sandón Y no Lorenz Goldborn O sea En específico Yo creo que Una persona Como Goldborn Creo que no No le daba mucho aporte O sea Si no pudo ser Candidato presidencial ¿Por qué tiene que ser Senador en el fondo? O sea Claro Se estaba cuestionando Mucho la integridad En términos de Lo que hacía con su plata Lo que hacía con Como sus prácticas Como gerente Entonces yo creo que Está bien que no esté Gabriel Yo encuentro Una muy buena noticia Que acá en Magallanes Hayamos logrado Evitar que Que Miguel Agmarinovich Haya llegado Al Senado En este caso Creo que Esta derecha populista Que prefiere Hacer bingo Y regalar corderos En vez de debatir Le hacía mucho daño Al país Y por eso Me alegro que Él en particular No haya llegado Al Congreso Me alegra también Que Pablo Salaquet Goldborn No hayan llegado Al Congreso Y me entristece Que gente como Ena von Baer O incluso Daniel Farcas Apoyado por el PPD Por el Partido Popular Por Iván Moreira Pero el caso de Farcas Es bien particular Porque él Fue apoyado por el PPD Y fue un tipo Que lucró Con la educación En la UNIAC Y más encima Con el dolor De las víctimas De la dictadura Con la Vega Palette Entonces A mí esa cuestión Me parece absolutamente Impresentable Yo creo que ahí El PPD Debiera dar explicaciones Por qué hizo esta cuestión La verdad que Es algo que Desde mi punto de vista No tiene ni pies ni cabeza Y me parece lamentable Que sea parlamentario Hoy día Daniel Farca Mira yo La familia Salaket Y la familia Goldborn Porque yo creo que La política chilena Está llena de nepotismo Y me molesta O sea creo que Hoy día Cuando Gabriel decía Aquí no se trata De apostar por la juventud Por solamente ser joven Nosotros queremos jóvenes Pero jóvenes con historia Jóvenes que tengan un respaldo De por qué hoy día Son representantes de la ciudadanía No jóvenes que por tener un apellido Sean diputados O ocupen cargos De representación política Eso a mí la verdad Es que me molesta Y creo que La familia Salaket La familia Goldborn De alguna manera También eran representantes De ese nepotismo Que también es parte De las malas prácticas Que hay que eliminar Hay algo que mencionaba Gabriel Justamente que es súper pertinente Ahí hay un ejemplo De lo que estábamos hablando Las dificultades que había A la hora de hacer acuerdos Su compañero ahí Daniel Farca Efectivamente está involucrado En lo que señala Gabriel Entonces ¿Cómo mi compañero de qué? Perdón No era compañero de lista tuya Era compañero de Alianza Digamos Claro Forma parte de la nueva manería Entonces hay que entenderse Con todo lo que la viña del señor Quiere que en su respectiva alianza Estén digamos presente Incluyendo a Daniel Farca ¿Cómo lo va a hacer la compañera Gabriel Cariola? Mira a mí Nosotros siempre hemos visto Que dentro de la nueva mayoría Hay una tremenda diversidad Y en esa diversidad También hay diferencia Por lo tanto Yo no podría negar Mis diferencias Con actitudes como esa O sea Lo que está diciendo Giorgio Es efectivo Es así Y es absolutamente cuestionable Yo creo que bueno Ahí es donde Es la ciudadanía La que tiene que juzgar Lamentablemente Bueno Son diputados Que no son juzgados Yo soy compañera de distrito Por ejemplo Con una diputada de la UDI Que tiene formalización De fraude al fisco Pero que sin embargo Es reelecta como diputada A pesar de eso Entonces El problema es que muchas veces Claro Las personas son electas Pero Porque terminan gastando Millonadas de plata Entonces uno dice Chuta Al final esto es el huevo La gallina ¿Por qué salen electos? Bueno Lo eligió el pueblo Pero al final ¿Cuánta información tuvo? Exacto Esa es siempre la discusión Como sobre el límite De la democracia O sea ¿Cómo uno puede poner Parámetros tales Que la gente se pueda informar Realmente de las yayitas De las personas Y de las cosas buenas De las personas De tal manera Que tomen una decisión informada Y es súper difícil Nosotros por ejemplo Tratamos de hacer Un programa No sé 50 páginas están en la web Sobre cuáles son mis posturas Y yo estoy seguro que 20 personas lo leyeron No sé Máximo Te escuché decir Que te llamaba mucho la atención O lo leí por ahí Que te llamaba la atención Que la gente no tuviera muy claro Qué es lo que hacía un diputado No pues no sabían O sea Yo le decía Claro De repente te dicen Oye Porfa arreglame acá El alumbrado público Y yo le decía Pucha Esas no son atribuciones De un diputado Eso lo tiene que hacer El alcalde O sea Hay mucho de pedagogía Sobre temas cívicos Bueno Por la falta de vocación cívica Que yo creo que hoy día Es necesario empoderar Además de Una ley de financiamiento A la política Que sea totalmente distinta Para que la gente Tenga igualdad de oportunidades Al minuto de presentarse En una candidatura Una última cosa Solo para cerrar la idea Solo decir Que en la nueva mayoría Nosotros No nos Yo tampoco me siento Con la potestad De definir los candidatos De otro partido Por lo demás En el caso de Farca Más allá de todos Los cuestionamientos Que yo pueda tener Respecto a él Bueno Él fue una primaria Y bueno Ganó la primaria El partido Por la democracia Tomó la decisión De llevarlo como candidato Efectivamente Yo creo que no es La nueva mayoría La que tiene que dar explicaciones Sino que El partido en particular Respecto de los candidatos Que ellos tienen Gabriel Sí Respecto Respecto a ese tema Y Tenemos una Una diferencia Una diferencia Que es política Yo creo que Dentro de la nueva mayoría Y la razón por la cual También yo opté O sea En Izquierda Autónoma Junto con Francisco Figueroa En Ñuñoa Providencia Que fue candidato Y Daniela López En Valparaíso Isla de Paco Juan Fernández Optamos ir por fuera de pacto Porque creemos que En la concertación Hoy día Desde nuestro punto de vista Conviven dos mundos Que son irreconciliables Efectivamente Hay un sector Que quiere transformaciones De verdad Que yo diría Que es honesto Que está dispuesto A trabajar Por gratuidad En la educación Por cambiar la constitución Mediante asamblea constituyente Ese sector Y por otro cambio Esa es característica Gabriel Pero hay otro sector Que no solamente No está dispuesto a eso Sino que está muy cómodo Con el actual modelo Los José de Gregorio René Cortázar Enrique Correa Osain Zabag El mismo Farca Entonces La verdad que Esas contradicciones Y cómo se va a resolver Esa tensión En el próximo gobierno Que seguramente va a ser De Michel Bachelet Es algo que Para nosotros Nosotros por lo menos Nos las vamos a jugar Para que se resuelvan En favor de lo que planteamos Desde los movimientos sociales Y lo que van a plantear También los trabajadores Estudiantes y pobladores En las futuras movilizaciones Que vengan Se sienten especialmente A ver No especialmente Sino que Sobre responsables Por lo que les toca vivir Por lo que les toca vivir a ustedes Quiero decir Que hay una sobre responsabilidad Sobre sus hombros Dirigentes estudiantiles Jóvenes Caras nuevas En el parlamento Desde movimientos Incluso el PC Ya lleva un periodo Pero este es el segundo Carlos Cariola Renovación Giorgio Jackson Viene con una mayoría nacional Los tres son mayorías En sus respectivos distritos Gabriel Boric Claro La Camila dijo También Gabriel Desde la región independiente El Magallanes Que rompe el binominal No se sienten Con una sobre responsabilidad Y la verdad es que Los quiero asustar un poquitito Con lo que les estoy preguntando Yo siento que Hay que diferenciar dos cosas Uno es la responsabilidad Que tenemos nosotros Con hacernos cargo De que los cambios ocurran Cosa que yo no creo Que tengamos esa responsabilidad Sino que Ahí la responsabilidad Está en todos los ciudadanos Y ciudadanos chilenos Que tenemos que seguir presionando Para que esos cambios ocurran Porque no van a producirse Porque yo Gabriel Carol Camila Patelemos más ¿No sientes que la gente Va a decir Bueno especialmente Pero usted tiene que hacerlo pasar Sí O sea Yo voy a poner mi grano a arena Y voy a trabajar Todo lo posible para eso Pero yo creo que En lo que sí tenemos Una responsabilidad muy grande Es en ser absolutamente probos En ser transparentes En tener prácticas Que permitan Volver la confianza En la actividad política A las personas Y yo creo que ahí Al menos Yo estoy disponible No solo para Volver al distrito Con las rendiciones de cuentas Que yo dije que iba a hacer Con mucha cercanía Con los movimientos sociales Para atender puentes Y yo poder Articularme En función De también las decisiones Que se vayan tomando Y las alertas Que se vayan poniendo Sino también En nuestra coherencia interna O sea Todas las decisiones Que uno va tomando En el día a día Todos los comportamientos Pequeños Hay una lupa Que está sobre nosotros Así como cuando éramos Dirigentes estudiantiles Que lo único que quieren Es que nosotros Nos tropecemos Y ahí Yo al menos Asumo la responsabilidad Que tenemos Como Estamos siendo punta De iceberg De un proceso Mucho más grande Y tenemos que ser responsables Le voy a preguntar A los demás Pero también No quiero que se pierda eso Si sientes que hay Una lupa puesta De gente que está esperando También Que nos caigamos Que se caigan Derechamente Absolutamente Ah mira Ah mira Ya Claro Absolutamente Yo creo que Yo comparto lo que dice Yorio Cuando dice aquí La responsabilidad Es colectiva Y no pasa solo Por los que estamos En el Congreso Sino que también Los que están afuera Y la lucha social Tiene que seguirse Fortaleciendo O sea Cuando a mí me preguntan Si es contradicción Estar en el Congreso Y estar en la calle Y nosotros decimos No es contradicción Porque hoy día El Congreso Debe abrirse A las demandas De la calle Y la calle Debe tener El espacio suficiente Para poder plantear Sus demandas También Dentro de la institucionalidad Y también Encontrar cabida Creo que ahí Es donde está la clave De lo que nosotros Debemos construir Pero efectivamente No depende solo de nosotros Nosotros no tenemos Son 120 diputados Hay un gobierno De promedio Recordemos que la derecha Sigue sobre representada Con esto no queremos Bajar las expectativas Pero por algo Si quisieron llegar al Parlamento No, absolutamente O sea Desde el Parlamento Es mucho lo que podemos hacer Y lo vamos a hacer De partida cambiar las prácticas De partida cambiar un Congreso Abrirlo a la ciudadanía Tal como lo hemos dicho Pero tampoco está todo En nuestras manos Y eso es lo que también Nosotros estamos diciendo Con esto No queremos bajar las expectativas Por el contrario Las expectativas son altas Pero es distribuir La responsabilidad Esperamos estar a la altura Pero es distribuir La responsabilidad Exacto Ya, perdón Voy a escuchar a Gabriel Pero me voy a reservar también Un segundito también Para decir algo Gabriel Por favor No, respecto a ese tema Yo concuerdo en que acá La responsabilidad es compartida Tenemos que dejar de ver A los representantes A las autoridades A los diputados Senadores Como viejitos pascueros Que vienen a solucionar Como los problemas Reales de la gente Ustedes serían duendes Pues Gabriel Ustedes serían los O los renos Porque lo que pasa es que acá La política se ha clientilizado mucho Muchos diputados Y senadores Tienen bodegas Con, no sé Bolsas de harina De azúcar Para donar a los bingos Le pagan las cuentas del gas Entonces Al final La política Termina perdiendo sentido Y se termina mercantilizando Y ahí Yo quiero recordar Algo que me dijo Una estudiante de enfermería Que participó En nuestra campaña Solancho Muñoz Que me dijo Mira Gabriel Yo no creía en nada Ahora A partir de la campaña Y del grupo que se generó Creo en la política Como herramienta de transformación Pero porfa no me decepciones Porque de ahí Después no salgo Si nos decepcionan No salgo No vamos a salir De esa decepción Entonces Esa responsabilidad De como decía Giorgio Ser pro Ser honesto Ser consecuente Mantener coherencia Y mantener las convicciones Que hemos defendido Yo creo que es Tremendamente relevante Y ahí si Yo siento una tremenda responsabilidad Que creo que Hay que mantener La línea Durante los próximos cuatro años Y hasta Bueno Hasta que uno se muera Hasta que no dure Gabriel ¿Por quién votaste Para presidente de la república O presidenta de la república En primera vuelta? Por asamblea constituyente Compañero Voto blanco Y solamente la AC Asamblea constituyente Votaste en blanco Así es ¿Usted por quién votó? Que era el gran misterio Yo también marqué La asamblea constituyente ¿Votaste en blanco? No Pero yo ahí tengo ¿Por quién votaste En primera vuelta? Mira Me lo han preguntado 500 veces Pero si ya está hecho Bueno por eso Ya está Es el diputado De la república Hoy día Revolución democrática Ya está en el congreso Y usted hay una segunda vuelta Yo te digo que marqué Y voy a volver a marcar En segunda vuelta Asamblea constituyente Eso sí Como revolución democrática Ahora tomamos una decisión En la segunda vuelta Oye pero parecís demócrata No No voy a decir nada Pero ¿Por qué no dice ¿Por quién votó En primera vuelta? Yo creo que a los vecinos Le interesa algo Hasta yo dije ¿Por quién votaba En primera vuelta? Para tener transparencia Con la gente Al momento de establecer Una relación política Con quienes tengo invitados Y usted no lo hace A mí no me define Por quién voté Si yo hubiera creído ¿Pero para la gente Es importante o no? No para la gente Lo que es importante Hashtag ¿Es importante Que George Jackson Nos diga Por quién votó En primera vuelta? No caben 140 caracteres No caben 140 caracteres Qué positiva Oye No pero Yo creo que para la gente Lo que es importante Y yo lo creo en serio Es saber Cómo yo voy a votar Los distintos proyectos Y las distintas materias de ley A mí al menos No me define Con quién salir en una foto De una pancarta Con qué Eso para mí No es lo que me define Pero está claro En segunda Por lo mismo Yo no hice ningún apoyo explícito En la primera vuelta Y como movimiento De revolución democrática Tampoco lo hicimos ¿Y por qué lo hiciste En segunda tan explícito? Porque en segunda vuelta Hay dos caminos muy diversos O sea Dos caminos muy Antagonios Ajá Entonces usted No votó por Michelle Bachelet En primera vuelta Eso es una interpretación tuya Sí Es una interpretación mía Absolutamente Porque es lo que nos deja Todo lo que lo estamos escuchando En este momento Usted nos está dando la posibilidad Que de acuerdo a sus dichos Cada uno interprete lo que crea Yo creo Yo creo que usted no votó Por Michelle Bachelet Yo marqué a C Y lo voy a volver a hacer Pero marcó también A un candidato Y por lo que nos está diciendo Puesto que ahora Hay dos caminos muy antediversos A contrario censo Usted en primera vuelta Votó por algún camino diverso Que no es ni Michelle Bachelet Ni Agely Matei Pillín, Pillín, Pillín Disculpe Podemos mantener el misterio Todavía no ha asumido Lo que importa Después de Marce Lo voy a decir honorable Lo voy a tratar de usted Lo que importa Son las cosas Que yo voy a votar en el Parlamento Y eso está bastante claro En la hoja de ruta Que definimos en el programa Gabriel también está Como que hay que darle la palabra Y hay que recuperar El contacto con Gabriel ¿Por qué votaste en primera vuelta? Por Michelle Bachelet Y marqué el voto también Asamblea Constituyente Espero que en esta vuelta Podamos tener más gente Que vote Que marque la C Ya sabemos que Ya se demostró Que no se anulan los votos Así que que la gente Marque arriba La gente podría estar más confiada Es una expresión ciudadana Que es importante también Para la lucha Que nosotros vamos a dar Porque la Asamblea Constituyente Sea el mecanismo Para cambiar la constitución O sea en segunda vuelta Lo único que podría ganarle A las demás candidatas O empatarla Sería a C A C sería bueno Ganarle Por sobre todas las cosas Ojalá que ganes Claro Ojalá que ganes Gabriel Usted se fue y volvió Está de nuevo En segunda vuelta Yo creo que va a ganar Bachelet O sea Ella tuvo 20 puntos de diferencia Con la candidata presidencial De la derecha Yo creo que está claro Que el país Quiere un proyecto distinto Al que se ha llevado Por cuatro años Por Sebastián Piñera Y Evelyn Matei Es la continuidad De este proyecto segregador Que no está de acuerdo Con la educación gratuita Que no quiere Legislar sobre aborto terapéutico Que no quiere Una reforma tributaria Que no quiere Una nueva constitución El proyecto La nueva mayoría Si lo quiere Y nosotros queremos Que la ciudadanía Apoye precisamente Esa posición Y nosotros queremos Escuchar al poder Que se expresa A través de las redes sociales Gabriel estaba levantando la mano Y volvemos inmediatamente Con usted Honorable Hans Scrooge 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 El pobre joven Cariola y Vallejo ¿Se acuerdan Cuando no apoyaban A Bachelet? Ajá ¿Y por qué ahora Si se vendieron? Me acuerdo perfectamente Al tiro te pregunto Cristóbal Santamaría Con toda la fe Que Carlos Cariola Giorgio Jackson Gabriel Borch Logren los cambios Que el país requiere Gracias Cristóbal Camilo A pesar de que no Compartan la totalidad La ideología Me agrada Que gente joven Ingrese a la política Del país Hashtag El poder joven Muchas gracias Camilo Alberto Lobos Por su parte dice Los estaré viendo Por el cable Si asisten a la cámara Y si cumplen A los jóvenes Que supuestamente Representen Ya veremos Ahí está la lupa Que decía Giorgio Camila F Dice Así como hablan de bonito Hagan cosas bonitas También Marisol Lastra Romero Qué bueno que los jóvenes Estén cada vez más Interesados en la política Así cambian muchas cosas ¿Se refiere a usted o a mí? No, yo creo que a usted Solancho Oñate Fielmente representados Comillas La voz joven El poder joven GM Sister Aunque soy igual de joven Que ellos De la misma edad Creo Estoy seguro Que es más de lo mismo Chuta Nicole Espero de todo corazón Que no se les llene La cabeza de codicia Y saquen la cara Por la juventud chilena Hay más esperanza Que duda Porque no se acuerda Yo veo mi twitter Javiera Vallejo La hermana Yo creo que sí Encuentro que Gabriel Boric Está cada vez más directo Y convincente Y había dicho Que estaba también Un poquito más gordo Pero eso lo dijo él Cristian Martínez Tendrán que ir de eterno Al congreso Se pregunta Va a ir de eterno Y usted va a ir de faldita Compañera Carriola Cristóbal Santa María Dice Y la derecha Cuando sacará estudiantes Tan preparados Es hora que den oportunidades Y ahí Se nos acaba de caer El sistema Se nos cayó El sistema Yo tengo que aclarar Una cosa Gabriel Antes de darle la palabra A usted Que está en la ciudad De Punta Arena Se nombró aquí A la diputada Claudia Noqueira Que fue reelectra Y que efectivamente Está formalizada Por fraude Al fisco No sé si esa es la figura Y me va a disculpar Tengo un mensaje Que se me pide Específicamente Que yo aclare Que al momento de asentir No estoy diciendo Si es culpable No Nadie es culpable Hasta que se demuestre Y este es un proceso Que está efectivamente en marcha Y está meramente formalizada Pero no hay sentencias A ese respecto Así que Si hemos sido injustos Yo por mi parte No ha sido mi intención Hacerlo Gabriel Boric Que está en Punta Arenas Me interesaba En referirme Al tema de la segunda vuelta Nosotros Yo creo que acá Hay una discusión De fondo Que hay que resolver Que tiene que ver Un poco con las contradicciones Internas Dentro de la nueva mayoría A las que hacía referencia Anteriormente Porque Al final del día Uno tiene que preguntarse Bueno, ¿quién va a gobernar? ¿Van a gobernar Los Velasco? ¿Van a gobernar Los de Gregorio? ¿Los Cortázar? ¿O se va a gobernar Con las ideas De Fernando Atre Que por ejemplo Defendió explícitamente Una asamblea constituyente? ¿Michel Bachelet Está con asamblea constituyente O no? Se está Por ejemplo Cuando se habla de final lucro Se habla con final lucro Con los recursos públicos Y el movimiento estudiantil Ha planteado Que hay que terminar con el lucro En todos sus niveles Y sin apellido Entonces Ese tipo de ambigüedades Se tienen que aclarar En esta segunda vuelta Y por lo tanto Más que comprometer Apoyo Nosotros En Izquierda Autónoma Lo que nos interesa Es aclarar Todas esas ambigüedades Que hoy día existen Por ejemplo También en el marco De la reforma tributaria Temas que no se tocaron mucho Como la descentralización Y por cierto Los temas Más potentes Que yo creo que tienen que ver Con si Se va a seguir potenciando El carácter subsidiario Del Estado Con titulares Que buscan agradar Al movimiento estudiantil O efectivamente Se va a cambiar Por un Estado social Que garantice derechos universales Para todos Que es el fondo De la educación pública De derechos de calidad Otro tema Las FP Nos hablan de una FP estatal Queremos que el Estado Entre como un competidor Más en el mercado Las FP No, nosotros creemos Que tiene que terminarse El sistema de las FP Y volver un sistema De reparto corregido Entonces Hay una serie de ambigüedades Que yo creo que en esta segunda vuelta Es momento de aclarar Y por eso nosotros Hemos decidido Hoy vamos a Conversarlo más adelante Pero no entregar apoyo En la segunda vuelta Muchas gracias Gabriel Les quiero hacer una última pregunta Pero en una sola palabra Que me conteste lo siguiente Hay dos mujeres En una palabra Sí Sí Un concepto Hay dos mujeres Que postulan En esta segunda vuelta Ser presidentas de Chile ¿Qué es lo más femenino Desde el punto de vista De la psicología profunda Los arquetipos Femenino masculino ¿Qué es lo más femenino Que ustedes desearían Estuviese presente En la política chilena Del 2014 al 2018 Lo más femenino Lo más femenino El rasgo femenino Lo más importante Que les gustaría Estuviera presente Yo voy a decir una cosa Ternura Determinación Eso es más Fíjate que en el Yin Yang Es más masculina Pero ya no Determinación Las mujeres Las mujeres mueven las casas En todos los hogares de Chile Determinación Ya ok Sí Desde un punto de vista Ok Determinación Convicción 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 y entrega Ternura Determinación Gabriel Estoy de acuerdo con En el lado oscuro Hay un rayado En el lado oscuro Que decía Mujer No te quiero Ni sumisa Ni devota Yo te quiero Linda Libre y loca Linda Libre y loca Bonito La rebeldía La rebeldía De las mujeres Que se expresa Yo creo que cada vez más Es algo que Que la característica Que esperamos ver En el parlamento Es que están Absolutamente Subrepresentadas Si son Creo que un 14% Y en Chile No hay un 14% De mujeres Entonces Me parece que Solo aumentó En dos La representación De mujeres En el congreso O sea Sigue en el 14% O sea Sube un poquito Como en 16 ahora Claro ¿Usted quería decir algo? ¿Retrucar algo? No, no Lo que pasa es que Ya se ha dicho muchas veces Esto de que nosotras No apoyábamos a Bachelet antes Y nosotros lo hemos A propósito de un tweet A propósito de un tweet Me interesa responderlo Porque a veces Queda como esta sensación De que Hay una inconsecuencia De que Antes nosotros No estábamos con el gobierno De Bachelet Y ahora estamos Apoyando su candidatura Chile cambió Estamos viviendo Una etapa distinta Lo que fueron los años De concertación En este país Ya pasaron Para mí la concertación Tiene su certificado De función firmado Hoy día Construimos una nueva mayoría Que es política Social Y frente a esto Las políticas Y el programa Están en absoluta coherencia Con lo que los movimientos sociales Hemos venido planteando Por lo tanto Si nosotros apoyamos A Michelle Bachelet Es por el programa Que representa Y no porque hoy día Quieramos apoyar A una persona Con la que quizás tuvimos Y efectivamente tuvimos Diferencias en otra oportunidad Eso no habla De ninguna inconsecuencia Es una etapa distinta Y hay que saberla Leer en esa dimensión Las frustraciones En el Congreso ¿Por qué lado vienen? ¿Tú no tenés que enseñar? Ok Yo tendría Con las asignaciones parlamentarias Abogados ¿Ok? Buenos asesores legislativos Buenos asesores políticos Periodistas Y algo que yo no tuve Un buen psicólogo A que te vaya ayudando Así como a mantener O algún terapeuta De medicina complementaria Que le va Reiki Que aprendan a activar la pineal Eso es algo que aprendí después Para recuperar El poder joven Oiga, emulando el rayado Que don Gabriel Boric Vio en Valparaíso Linda, linda y loca Honorables diputados Y diputadas electas No los quiero sumisos No Los quiero libres Lindos Y locos Y locos Felicitaciones Gracias Muchas gracias Gran, gran Primer periodo Ya se responderá Y a todos los que Los que están en la casa Muchas gracias Muchas gracias Todos los que están en la casa Que no se queden tranquilos Y que nos sigan Presionando Que nos sigan acompañando En esta Que van a ser muchas disputas Exacto Donde hay gente que no quiere Que avancemos en las agendas Que estamos planteando Y que vamos a necesitar De toda la gente Que esté alerta Que esté pendiente Y que esté consciente Y que sepan reconocer Donde están los verdaderos enemigos Y las verdaderas piedras de topes De las transformaciones Gabriel ¿Está ahí todavía? Acá estoy ¿Le van a decir El honorable arcángel? No No Magallénico Mira, una cosa Una cosa que yo creo Que también vamos a compartir Es que ninguno quiere ser Un parlamentario empaquetado Que esté como Que se transforme Por el hecho de llegar al Congreso Nosotros Venimos de los movimientos sociales Yo por lo menos Me formé políticamente En la calle En asambleas Y por lo tanto Ese espíritu Y esa convicción No la voy a perder Aunque me toque Durante los próximos cuatro años Estar en el Parlamento Yo creo que ese es precisamente Por el motivo Del que fuimos electos Para no perder esa rebeldía Y por lo tanto En esa línea Yo me mantendré Durante los próximos cuatro años Felicidades Muchas gracias Gabriel Que tengo un excelente Primer periodo Gracias maestro Giorgio Jackson Muchísimas gracias Cariola también Oye no se vayan Que tengo un consejo Para cuando los años Vayan pasando Pero es un poquitito Que esto es importante No es mi caso Pero es que este consejo Es tan importante Especialmente para la Más